No ceder jamás A infantilización, a la sorda, sin racionalidad No ceder jamás La progresía es retroceso para toda la humanidad No ceder jamás A infantilización, a la sorda, sin racionalidad No ceder jamás ¿Por qué no levantarte mientras aún tienes libertad? Comenzamos a jugar en el minuto 80 ¿Y qué afrenta? Ya vamos 4 a 0 Al 85 resultó que vamos 4 a 2 Creo que no, se dio por perdido el juego La docilidad del tolerante fue el mediante Para dar tanto poder a lobis ignorantes En papel de perpetua víctima Destinaos al éxito por nuestra reacción mínima Ahora lo que sigue es resistir Unidos aunque las diferencias sean mil Proseguir en calles y congresos No dejar de combatir para sus hombres de paja Nuestras respuestas blindadas Evidenciar con argumentos a cada falacia En el arte, los medios, la prensa, desarmar Castillos de cartas que han construido Tantos tontos útiles a quien mueve sus hilos No ceder jamás a infantilización a la sorda sin racionalidad No ceder jamás la progresía es retroceso para toda la humanidad No ceder jamás a infantilización a la sorda sin racionalidad No ceder jamás No ceder jamás la progresía es retroceso para toda la humanidad No ceder jamás a infantilización a la sorda sin racionalidad No ceder jamás ¿Por qué no levantarte mientras aún tienes libertad?